Hola a todos, nuevamente bienvenidos a este su programa Amigos del Campo. Para mí es un placer saludarlos en esta nueva emisión. Hoy desde la finca Guayabitos hablaremos de piscicultura. Así que si usted tiene pensado implementar en su finca un sistema piscícola, me invito a que me acompañe a hacer este interesante recorrido que les dará las pautas para poderlo hacer de manera correcta. La piscicultura es la cría de peces, el arte de repoblar ríos y los estanques con esos animales o en su defecto de dirigir y fortalecer la reproducción de los peces y mariscos. La piscicultura es una actividad que desde sus orígenes ha estado vinculada estrechamente a la acuicultura, conjunto de actividades, conocimientos y técnicas de cultivo de especies acuáticas, vegetales y animales. En la zona rural de Colombia es bastante común encontrar familias que en sus terrenos tienen algunos estanques dedicados a la cría de peces. El secreto para mantener esta alternativa está en la aplicación adecuada de las técnicas existentes. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es ¿qué quiero yo? Entonces ya ahí hablamos si yo quiero tener peces para autoconsumo, tener mis peces en la finca donde yo cuente con una fuente excelente de proteína o si yo también quiero tener para autoconsumo y tener una parte para vender. Y hay otra que es si ya yo lo quiero como negocio. Entonces dependiendo cada una de estas, pues ahí viene algo que viene amarrado y es el dinero, que también debo contar con ese factor, porque si ya yo lo voy a manejar de una manera intensiva, pues los requerimientos cuanto a la parte de dinero va a ser mayor. Lograr una producción exitosa aparte de contar con las condiciones adecuadas tanto del terreno como de los estanques que se implementen. Eso depende de la zona donde estemos, depende de los recursos con los que cuente la familia, depende del tipo de explotación que yo quiera manejar. Yo puedo tener peces en tierra, pero esa tierra tiene que tener unas condiciones especiales o ese estanque tiene que cumplir con unas especificaciones especiales y es que el agua no se filtre, que el agua se mantenga. Entonces no todas las tierras de nuestras fincas, de nuestra zona, cumplen con ese requisito. Si en la tierra o el tanque que yo hice en mi finca el agua se filtra, ¿cómo puedo controlarlo yo? Entonces tenemos la alternativa de utilizar el plástico. En el mercado hay diferentes tipos de plástico, unos más económicos, otros más caros, dependiendo del calibre, dependiendo de qué están hechos. Entonces esa es otra alternativa, utilizar el plástico. Y también se pueden utilizar tanques que se han hecho en concreto, en cemento. En cualquiera de los tres se da bien. Nosotros tenemos la experiencia con el programa Volviendo al Campo, desde el año 2009, que nosotros utilizamos los tanques en plástico y los resultados han sido buenos. La entrada y salida de agua a los estanques debe ser permanente. En esta finca aprovechan el agua que sale de los mismos para regar los cultivos. Existen varias especies de alevinos ideales para sembrar en estanques como estos. Se deben tener en cuenta varias recomendaciones para determinar el adecuado para cada finca. En nuestra región, hablemos de los 1200 metros sobre el nivel del mar, lo que más se recomienda es la carpa. ¿Qué pasa con la carpa? Ella se adapta muy bien a este clima, a esta zona, pero no es un pez muy apetecido. Entonces el mercado que tiene es muy poco. Hay otra especie que es la tilapia, la tilapia roja o la anilótica, que es la misma mojarra roja que nosotros conocemos, o la plateada, que no es lo ideal en esta zona, pero que también con ciertos cuidados se da muy bien aquí. La mojarra roja tiene la particularidad que es agradable a la vista, entonces la demanda es mayor, entonces podemos también tenerla. Hay otra especie que es la cachama, que se da muy bien en zonas más cálidas, pero que también nosotros aquí la podemos tener. De pronto los rendimientos, hablemos de los rendimientos en tiempo, no van a ser los mismos si yo los tengo en una zona cálida, en una zona caliente, a si yo los tengo aquí en el municipio de Ocaña, pero yo los puedo manejar. Algo o alguna particularidad que tenemos que tener en cuenta con las especies, y les pongo el ejemplo con la cachama, es que la cachama tiene dientes, entonces yo la cachama no la puedo manejar en un tanque plástico, porque lo más seguro es que con esos dientes vaya y me dañe el plástico, y por ende se me va a salir el agua, voy a perder el plástico, y lo que voy a tener son problemas en mi estanque. La densidad de peces a sembrar varía según la entrada de agua. De 1 a 3 litros por segundo es posible sembrar 4 por metro cuadrado, de 6 a 10 litros por segundo lo ideal es hasta 15 peces por metro cuadrado, y de 40 a 60 litros por segundo hasta 20 peces por metro cuadrado. Hoy nos encontramos en la finca Guayabitos, ubicada aproximadamente a una hora del casco urbano del municipio de Ocaña, donde una familia desde hace ya varios años se dedica a la cría de peces de forma artesanal y exclusivamente para su consumo. Hasta ahora les ha dado muy buenos resultados. Acá en la finca utilizamos sobre todo la mojarra roja, que es la especie que más se adapta a nuestro clima y es más comercial, digámoslo así. El proceso de siembra de los alevinos o semillas se debe hacer de manera cuidadosa, iniciando con la desinfección del estanque para así garantizar la supervivencia de los peces. El estanque debe tener varios requisitos y manejarlo de una forma en que el estanque tenga una buena higiene. Hay que desinfectar el estanque para no tener problemas de hongos. Se puede utilizar la cal, se puede utilizar sal, que son los productos más comunes en la piscicultura. En este caso, antes de la siembra se aplicó una roba de sal al estanque, donde serán agregadas las semillas. Esta puede ser reemplazada por cal, pero a diferencia de la sal, no se puede agregar nuevamente una vez estén dentro los peces, ya que los mataría. Mientras que la aplicación de sal es preciso repetirla 20 días después de la siembra y cuantas veces lo requiera. La cantidad varía según el tamaño del estanque y la densidad de peces. Por lo menos en la cal, pues es lógicamente que no, la cal es mortal para los peces. En la sal, pues se puede aplicar después, unos 20 días después, pero sería la sal, la cal nunca se debe aplicar después de la siembra. Acá en la finca tenemos diferentes tipos de medidas. Como lo ven, hay estanques grandes y hay estanques pequeños. Hay estanques de un metro por 10 de largo y una profundidad de un metro y hay estanques de un metro de ancho por 2 de largo, que es donde se hace la siembra. Se dice que la medida en un metro cuadrado puede oscilar desde 1 hasta 10 peces. Eso depende de la oxigenación del agua, de factores como también la bonanza y el tipo de comida que se les está echando. Porque si le echamos únicamente concentrado, pues los podemos meter más peces en el estanque. El proceso de siembra es algo que se debe hacer de manera cuidadosa, ya que cualquier error, sobre todo en el cambio de temperatura, puede echar a perder los alevinos. Los peces en la siembra tenemos que tener en cuenta, primero pedirlos de una empresa que de pronto nos garantice la calidad de esa semilla. En el caso de nosotros, la semilla que traemos viene desde Villavicencio, o sea que tiene un viaje muy largo. ¿Qué recomendamos nosotros a las personas que van a adquirir estos peces, esta semilla? Que le diga a la persona que se los va a vender que los lleva para una distancia muy larga, un recorrido muy largo. Esto con el fin de que esa persona le haga un cierto manejo a esos peces que lleguen. ¿Y qué es ese manejo? Pues uno es que le pueda hacer un recambio de agua, y segundo, que les puede agregar oxígeno. Ellos vienen en una bolsa, entonces lo que se hace es agregar oxígeno a esa bolsa, con el fin de garantizar que cuando yo lleve los peces a mi finca, me lleguen en buenas condiciones. Una vez llegan los peces a la finca, ¿qué es lo primero que hacemos? Cogemos la bolsa, la llevamos al estanque, y cerrada como viene, cogemos una pita, se la amarramos a un extremo, y lo dejamos o lo colocamos encima del estanque por unos 15 o 20 minutos. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? Lo que estamos haciendo con esto es que la temperatura del agua del tanque se asemeje o se asimile a la temperatura que traen los peces en la bolsa. Esto lo hacemos por un intervalo entre 15 a 20 minutos. Pasado este tiempo, entonces ahí sí cogemos la bolsa, y empezamos a quitarle unos cauchos que tienen, la abrimos, y comenzamos a coger agua del tanque, y empezamos a echarle de esa agua a los peces adentro de la bolsa. Esto es con la finalidad de que las condiciones que tiene el agua del estanque se asemejen a las condiciones que trae el agua en la bolsa. Esto lo hacemos, y de ahí ya procedemos a que los peces salgan de la bolsa al tanque, pero no es coger la bolsa y voltearla, y que los peces salgan bruscamente. Lo que tenemos que hacer es coger esa bolsa, bajarla, dejar que el agua del tanque entre a la bolsa, y que los peces por sí solos empiecen a salir de la bolsa. Con esto garantizamos que haya menos estrés en los peces, y también que aquellos peces que vienen muertos, o que ya vienen con algún problema, se nos queden en la bolsa, y después no tengamos que sacarlos del tanque. El objetivo principal luego de la siembra es lograr que el día de la cosecha se logre obtener la mayor cantidad de peces, una tarea que depende de muchos factores, uno de ellos el tipo de agua que se utiliza. Acá el agua viene de una quebrada, pero debemos mirar que la quebrada, que no tenga contaminación por pesticidas, o otros factores que nos puedan contaminar esa agua, y podamos tener mortalidad en los estanques. En piscicultura algo muy importante es el agua, y cuando hablamos de agua hablamos de calidad, hablamos de cantidad. La calidad es algo que tenemos que tener muy presente en nuestras fincas. ¿Por qué razón? Porque puedo tener en mi finca una quebrada que pasa, y esa quebrada me puede a mí proporcionar el agua. Muy bien, pero yo tengo que tener en cuenta de que el agua de esa quebrada no venga contaminada con agroquímicos, o como venenos que se utilizan en la parte de agricultura, porque si por ahí cerquita hay personas que están fumigando, y ese veneno cae al agua, y yo con eso voy a llenar mi tanque, lo más seguro es que esos peces se vayan a morir. Entonces lo más recomendable es que el agua venga de nacimientos, nacimientos, de nacimientos que nosotros tengamos en nuestra finca, y con eso garantizamos que la calidad del agua va a ser mejor de pronto que la de la quebrada. Cantidad, entonces dependiendo la cantidad de peces que yo tenga en mi estanque, y de la especie, va a ser la cantidad de agua que yo voy a requerir. Yo les pongo un ejemplo y es con la carpa, los requerimientos que tiene la carpa en el recambio de agua es mayor a la que tiene la mojarra. Si yo tengo o pienso criar carpa, pues primero tengo que tener en cuenta la altura donde yo los voy a criar. A la carpa le gusta el frío, le gusta más bien que sea alto, entonces tengo que tenerlo en cuenta. Y el recambio de agua va a ser mayor. Yo ahí no puedo hablar de una manguera de media, de tres cuartos, sino que ese recambio tiene que ser mayor. A cómo entra, así tiene que salir. Entonces son dos factores que tenemos que tener en cuenta con el agua, fundamental al momento de criar peces. Sin duda alguna, la alimentación también juega un papel fundamental, por lo que hay que elegir la mejor opción, tanto para los peces como para el bolsillo de los agricultores. Acá se mezcla concentrado y productos de la misma finca, aunque el rendimiento de los peces no va a ser igual que como si fuera concentrado, pues tenemos una economía, ya que se pueden utilizar, por ejemplo, los repollos que ya no sirven, las hierbas, las hojas de vallo. Entonces todo eso influye en la alimentación, ya que utilizamos la alimentación así, invariable. En cuanto a la alimentación, en nuestros peces podemos manejarla de muchas maneras. Si yo manejo un pez por metro cuadrado, pues la alimentación, la exigencia que va a tener esa alimentación que van a necesitar, de pronto va a ser menos. Entre mayor sea la densidad de ese estanque, mayor van a ser los requerimientos nutricionales de los mismos. Yo puedo manejar en mi estanque varios tipos de alimentación. Nosotros con el programa Volviendo al Campo, con el proyecto, ¿qué hacemos? Nosotros abonamos el tanque con el fin de que el fitoplacton y el soplacton se reproduzcan en ese estanque y de esa manera tener un alimento barato, que no nos cuesta a nosotros nada, lo podemos tener y los peces lo pueden aprovechar. Entonces el fitoplacton y el soplacton es una alternativa. También el concentrado es otra alternativa, pero también, como lo hemos visto aquí en la finca, podemos utilizar el vallo, utilizar el repollo, lo cual nos va a garantizar que esos peces van a tener una mejor alimentación. Si yo quiero sacar peces de una forma tecnificada, los quiero sacar en menor tiempo, entonces la alimentación tiene que ser en puro concentrado. Yo no puedo decir que es lo mismo criar peces o se va a demorar lo mismo en tierra caliente que en el clima que tenemos nosotros aquí en el municipio de Ocaña. Va a ser diferente. Eso puede estar entre cinco meses, seis meses en tierra caliente. Si nosotros lo manejamos aquí pueden ser siete, ocho meses. Se nos va a demorar un poco más. Nosotros con nuestros productores, con nuestros campesinos, pues no buscamos que esos peces salgan en poco tiempo, porque eso significa que van a tener que invertirle más a esos peces. Si yo tengo la alternativa en mi finca de manejar otra forma de alimentarlos, entonces, pues no importa que se me demoren un poco más, igual yo los quiero es para la alimentación de mi familia y de pronto para los vecinos que quieran vender una parte. Dentro de la piscicultura también existe la cría de peces tecnificada. Esta requiere de mayor inversión económica, pero también se obtienen grandes dividendos. Este es una explotación de peces de forma intensiva en sistema BioFlock. Para esto es necesario un espacio abierto, donde contemos con una fuente de energía, preferiblemente un transformador de energía eléctrica constante, una fuente de agua para alimentar el estanque y comercialmente un sitio donde podamos con facilidad conseguir el alimento para los peces. Estos animalitos fueron traídos desde el departamento de Córdoba. Allá pues le hacen una preparación, entran primero en una cuarentena de comida, luego los empacan en agua con oxígeno, en bolsas plásticas y los embalan en cajas de cartón y vía terrestre los hacen el envío, aproximadamente ese oxígeno puede durarle hasta 10 horas, entonces llegan perfectamente al sitio de la siembra, que ha sido acá, estamos más o menos a unas 8 horas de viaje de donde fueron traídos. Esta técnica es más comercial, llevando una inversión económica mayor y por ende un manejo más seguro que garantice una producción efectiva. El flujo de energía debe ser constante porque como ustedes se dan cuenta, en este sistema BioFlow hay turbulencia permanente, o sea no hay sedimentación de los residuos orgánicos y de los excrementos de los peces, entonces esta turbulencia más el cultivo de las bacterias que nos ayudan a transformar esta materia orgánica necesitan de una aireación permanente, entonces al fallar el sistema eléctrico debe haber un sistema alterno, en este caso pues se cuenta con una planta eléctrica, un generador eléctrico externo que es el que nos supera la necesidad y al momento de faltar la energía inmediatamente suela una alarma que nos avisa del no funcionamiento de los blowers, de los aireadores y entonces se procede directamente a prender la planta eléctrica, aspiramos a que en corto tiempo pues sea un proceso más sistematizado que al faltar la energía pues sea de inmediato que se pueda prender. A diferencia de la cría artesanal, en la tecnificada se aplica cal de manera diaria y los peces se alimentan con soya. Ahora estamos alimentando con soya, se alimentan cuatro veces al día de nueve kilos cada ración. Este sistema es muy productivo pero es muy delicado también, entonces todos los parámetros productivos respecto a oxígeno, a pH, a nitritos, a nitratos, es decir al amonio presente en el agua debe estar siendo monitoreado diariamente y mantenerse regulado con algunos productos y insumos para mantener esos parámetros. No podemos permitir que se nos alteren porque es contraproducente contra la misma vida de los peces y lógicamente contra la rentabilidad del proceso. Entonces es un proceso que requiere de 24 horas de monitoreo permanente. El pH siempre tiene que estar en 7,6, el amonio pues tiene que estar en cero, el nitrito en cero también y el nitrato así tiene que estar en alto, 160. Este estanque tiene 14 metros de diámetro por uno con 20 de profundidad, lo que le permite albergar hasta 20.000 animales. Está hecho en geomembrana con una estructura metálica que le da fortaleza y un piso completamente nivelado con una caída hacia un drenaje que evacúa los sólidos acumulados. Asimismo cuenta con una cobertura en polisombra que cumple la importante función de proteger la geomembrana, el material más costoso que se utiliza en este proyecto. De igual forma cuenta con una especie de techo en el mismo material que protege del sol y algunas aves. La protección de los enemigos naturales, es decir, por ser una zona rural y cerca a río, a ciénaga, hay muchos enemigos naturales, aquí hay muchas aves depredadoras, entonces hay que darle protección para que esos animalitos no lleguen a alimentarse acá. Mientras tanto, en los estanques de la finca Guayabitos, también han implementado una técnica que aleja a las aves depredadoras. Pues acá se utilizó una nueva técnica que es colocar pita, la pita de tomate, que llamamos los campesinos, que pues hace como un reemplazo de la malla y es más económica para repeler los pájaros. En muchas fincas se utilizan espantapájaros, también se utiliza donde hay todavía los casetes, los viejos, la cinta, entonces cogen y ponen esa cinta y la brisa al moverlos produce un ruido y ese ruido lo que ocasiona es que las aves no lleguen ahí y yo con eso estoy controlando esa parte. Otro enemigo directo de la piscicultura son los hongos, algo que en esta finca se controla de manera preventiva con la aplicación de sal y cal en los estanques, como lo vimos anteriormente, por eso es importante mantener ciertos cuidados con el estanque. Lo recomendable en un tanque de plástico es que antes de la siembra yo le saque el agua y deje que el sol le dé a ese plástico o a ese tanque con el fin de que me lo desinfecte. No hay mejor desinfectante que el mismo sol que tenemos y que es gratis. La piscicultura, una alternativa de autosostenimiento que usted puede implementar en su finca con resultados favorables siempre y cuando lo haga de manera adecuada. Y así finaliza nuestro recorrido por esta finca piscícola. Yo espero que hayan tomado nota de todos esos cuidados y recomendaciones que nos dieron nuestros expertos el día de hoy. Yo por ahora me despido con la cámara de Orlando Santiago, pero los espero en una próxima emisión de este su programa, Amigos del Campo. 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 Gracias por ver el video